Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todes y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un coloquio más de esta segunda edición del Visible Fest 2021 este año, organizada por la Federación Estatal, FELGTB, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, con motivo de la visibilidad lésbica. Viva el rollo bollo. Ayer tuvimos la primera mesa de feminismos e interseccionalidades, estuvimos hablando de identidad, de discapacidad, de cómo nos atraviesa también la edad y tuvimos el gran honor y la gran suerte de contar con Teresa Meana, con Carmen Hernández, con Josefa Suárez y estuvo maravillosamente moderado por Mariana de la Asociación Lambda. Hoy tenemos la presentación de Maternidades Queer, que es esta preciosidad que tenemos aquí. Eva ahora nos ha archivado que se había quedado ya sin ejemplares ella, que va a tener que ir a, ¿no? Porque los ha regalado todos. Entonces tenemos a las compiladoras de esta maravilla, que son Eva Abril y Gracia Trujillo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Si os parece bien, lo que haremos es una pequeña, brevísima introducción de quiénes sois, por si hay alguien en las redes que ahora nos esté viendo y que todavía no sepa quiénes sois, que ya nos extrañaría, pero todo puede ser. Y nada, luego os lanzaremos algunas preguntas para poder dialogar sobre todas las redes que se pueden entretejer en torno a nuestras maternidades queer. Entonces tenemos a Eva Abril, que es de Madrid, pero lleva viviendo ya un lustro en Barcelona. Eva estudió Bellas Artes, trabaja actualmente de profe en un instituto de secundaria. Y bueno, ya lleva 15 años siendo funcionaria, ¿no? Tiene un peque de 6 años. Una de sus grandes pasiones es la política y actualmente es la responsable de Feminismos LGTBIQ de la Dirección de Barcelona en Común. Gracia Trujillo, doctora, profesora de Sociología en la Universidad Complutense, activista feminista queer. Es decir, ha publicado varios libros. Yo destacaría el de Deseo y Resistencia, que salió a raíz de su tesis doctoral, que está publicado por la misma editorial, Legales, por la misma editorial que ha editado Maternidades Queer. Y bueno, tiene un montón de cosas más, un montón de artículos, pero creo que tampoco importa que entremos ahí en el detalle. Eva, Gracia, bienvenidas esta tarde. Y lo primero, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Hacía mucho que no presentabais Maternidades Queer? Contadnos un poquito. Sí que hacía, ¿no? Gracia, hacía bastante. Pues mira, justo estábamos comentando antes que nuestro libro salió el año pasado, en junio, si no recuerdo mal. Y lo que pasa es que, claro, salió en aquel momentazo en el que estábamos confinadas, confinades. Y bueno, alguna presentación hicimos, claro, todas online. Y la verdad es que estamos ahora contentas de poder volver a conversar, ¿no? Y volver a ponerle como excusa para hablar de todos estos temas de las maternidades y las crianzas, ¿no? Aquí lo que tenemos es una compilación de diferentes relatos, diferentes historias de personas, mujeres, bolleras, queer, que han maternado en algún momento o que lo han deseado con mucha fuerza y que al final no ha sido. Tenemos historias atravesadas por el deseo, por el amor, también por el dolor, ¿no? Y tenemos una amplia diversidad. Entonces, la primera pregunta que tenemos para vosotras es, ¿cómo surge la idea de hacer esta compilación? Gracia, yo nos encontramos en Barcelona en unas jornadas que era de municipalismo queer, que ella participaba y que yo organizaba con Barcelona en Común. Y ya teníamos relación de Madrid, de amigas comunes y de irnos juntando, pues, por, bueno, pues que al final el rollo bollo es estrechito, ¿no? Es muy ancho, ¿no? Bueno, ya en Barcelona mucho más pequeño, pero bueno, en Madrid también. Y entonces nos vimos aquí y estábamos en ese momento en el que nuestros hijos eran muy pequeños. O sea, yo creo que las hijas de Gracia que tenían un añito y poco y Jan tenía, pues, como dos años así. Y entonces empezamos a hablar de cómo eran los procesos, de cómo vivíamos todo, de cómo se puede vivir siendo tan extremadamente y visiblemente bolleras, ¿no? Que es que, pues, al final no dejaste de formar una familia no convencional y encuentras esas resistencias. Y entonces estábamos en un parque y dijimos, oye, ¿por qué no hablamos de todo esto? ¿Por qué no hablamos con tanta gente que nos rodea, que tiene diversas historias y que se tienen que contar, ¿no? O sea, se tiene que mapear, se tiene que poder, bueno, poner palabras a lo que siempre está oculto, ¿no? Y así salió, ¿no? Gracia. Sí, salió de una conversación entre un supermercado y un parque que era como muy así significativa de lo que nos suele pasar a las que estamos criando, ¿no? Que mientras hablábamos de política, de municipalismo escuier, de mil cosas, de nuestros hijos, íbamos como comprando y no sé qué. Luego nos fuimos a dar un paseo al parque y ahí surgió la cosa de, oye, venga, ¿por qué no intentamos ponerlo, no sé, como poner en diálogo estas experiencias? Porque yo creo que una cosa que nos pasa mucho con las maternidades, yo creo que esto además es general, ¿no? Las maternidades queer en particular, pero en general yo diría es que nos, como que nos replega otra vez mucho a lo doméstico, ¿no? Nos atomiza un poco, ¿no? Nos individualiza si no batallamos en la otra dirección. Entonces creo que este libro es un intento de ir a contracorriente total, de remar en la otra dirección, que es la de colectivicemos. Es decir, yo creo que como todo en la vida es súper importante esto, poner en común, decir, oye, ¿y tú qué tal, no? ¿Y qué tal llevas esto? ¿Y qué tal en el cole? ¿Y qué tal con tu familia? O con la, no sé, en mil espacios, ¿no? Y así surgió, sí, lo de trascender como incluso nuestro propio diálogo aquel día que veíamos que un montón de cosas nos estaban pasando muy similares y decir, oye, pues vamos a lanzar una invitación a más compañeras, ¿no? Para que se animen a compartir. Me consta que fue un proceso largo, ¿no? Evidentemente cuando una lee el libro nota lo cuidadísima que está la escritura, la redacción, el que cada historia te atrape por sí misma, ¿no? Y que es como que son muchos minilibros, ¿no? Muchos relatos muy bien entretejidos entre ellos, pero cada uno con su propio esqueleto y su propia narrativa, ¿no? ¿Cómo hicisteis? ¿Cuántos meses tardasteis en crear a este IGE? Pues, gracias, ¿sigo yo? Sí, sí, sí. Sí, pues varios, bastantes meses, ¿eh? Porque además, claro, la distancia, ahora ya hubiésemos tenido aquí una facilidad de hacer un Zoom, pero esto era antes de pandemia, entonces, claro, era a ver si nos vemos, tal, no sé qué, todo era como más te mando un mail, no sé cuántos, pero claro, un día ya dijimos, vale, pues voy a Madrid, aprovecho que voy a ver a mis padres, y entonces quedamos y estuvimos hablando como dos horas, que se grabó y que luego eso no nos ha servido, o sea, nos sirvió para volcar un montón de ideas que teníamos dentro, ¿no? Y luego lo más difícil fue hacer esa estructura, yo creo, ¿no? Que era como decir, vale, o sea, en un libro no pueden estar todas las voces porque son infinitas, ¿no? Pero teníamos que pensar muy bien qué voces podíamos tener que fuesen muy significativas, sabiendo que se podrían hacer maternidades queer 2, maternidades queer 3, maternidades queer 150.000, ¿no? Pero era un poco como, bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces acotemos un poquito, y entre las dos, pues fuimos diciendo gente que creíamos que podía colaborar y que estaría muy bien, y sí que tardamos, tardamos un montón. Yo creo que ese principio fue el que más costó, y luego, bueno, luego, claro, le vas pidiendo a la gente y, bueno, pues hay gente que tiene más disponibilidad que otras, hay gente que te dice que no porque en ese momento no puede, hay gente que te entrega algo, y entonces te dice, bueno, ¿pero qué te parece si lo enfocamos por aquí o por allá? Bueno, todo el trabajo de edición, ¿no? Pero sí, sí que fue muy largo. Al final se nos hizo casi, era como, no vamos a saber cuándo saldrá, ¿no? Gracias fue como un año largo, ¿no? No, más, más, más. Un año y medio, así. Municipalismo queer fue en mayo, si no recuerdo mal, del 2018, y el libro sale casi dos años después. Y yo creo que tiene que ver con, bueno, el propio proceso de escritura, de edición, de que estamos todas muy liadas, que nos costaba, pero creo que tiene otro elemento más, y es que lo mismo que nos pasó a nosotras, que nos costó realmente, a partir de esa grabación inicial, decir, oye, ¿pero qué es lo que queremos contar? ¿Cómo lo queremos contar, no? Y luego lo que dice Eva de, hijo, ¿y a quiénes invitamos? Y dijimos, bueno, pues podemos ir pensando en gente conocida y tal, pero quizás tendríamos que pensar en cuáles son los temas que realmente pensamos que tienen que estar en el libro, ¿no? Entonces, eso nos llevó bastante reflexión a Eva y a mí, hasta que vimos un poco como el esqueleto del libro, ¿no? Y a partir de ahí buscamos gente que hubiera vivido esas experiencias o que hubiera escrito incluso sobre ello y tal. Luego nos encontramos con que, claro, el enfrentarte a una página en blanco y contar, ¿no? Reflexionar, compartir experiencias, es que luego decíamos que son de deseo, de amor, pero también de dolor, es difícil. Y yo creo que se nos quedó gente en el camino porque no se vio como que, no se animó porque, bueno, pues porque no pudo por cuestiones también a veces de tiempo y tal. Y otra gente que yo creo que lo que le pasó es que, claro, como decimos en la introducción, ¿no? Hablar de los afectos, de esos dolores, ¿no? De tus hijos, de tu familia, de tu pareja, tal. Es difícil, es complicado. Entonces, nos costó idas y venidas con las coautoras de decirles, oye, mira, pues quizás esta parte ampliará un poquito. Aquí, esta parte, es que realmente no estás hablando mucho de tu maternidad, o sea, como que... Y veíamos que lo mismo que nos estaba pasando a nosotras, que muchas veces nos escapábamos o no nos centrábamos o no acabábamos de contar, ¿no? El propio diálogo que tenemos, Eva y yo, nos costó un montón. Nos costó un montón. Ese diálogo que inicia el libro, ¿no? Que de alguna manera nos interpela al lector, a la lectora, y te pone en situación, ¿no? De un poco cómo surge la idea y de cómo, ¿no? De qué nos podemos esperar encontrar a lo largo de las páginas, ¿no? Además, pasa una cosa, Tatiana, que ese diálogo se hace al final del libro. O sea, cuando ya tenemos todos los demás relatos, es cuando decidimos que se tiene que hacer el diálogo, ¿no? Lo decidimos porque vemos... O sea, porque era súper emocionante ir leyendo los textos en donde, o sea, estas personas se estaban abriendo. Y es un ejercicio, o sea, para mí es de ser súper generosas, ¿no? Abrirse así, ¿no? Y poder ayudar a otras personas que se pueden estar en ese momento, que pueden vivir determinadas cosas, ¿no? Y claro, al final tú leías y decías, ostras, es que vale, muy bien. Nosotras hemos hecho una introducción, pero nosotras no escribimos nuestro texto. De alguna manera, tenemos también que implicarnos en el libro, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos que explicar de dónde sale el libro, por qué sale el libro y qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Y cuál es nuestra propia experiencia que nos lleva a pensar que este libro puede ser importante para otras personas, ¿no? Y entonces, claro, fue al final cuando dijimos, venga, va, pues vamos a hacer un diálogo. Yo creo que sería bueno que todo este proceso, que al final ese diálogo no deja de reflejar el diálogo primero que tuvimos de dos horas en una cafetería hablando, porque sí que es ese. Pero ponerlo, es que fue, no sé, te revuelve muchas cosas, porque no solamente te revuelve, te lleva a tu familia, sino que hablar de tu maternidad también te lleva a tu infancia, ¿no? Y muchas veces las infancias de personas que no hemos estado dentro de la norma, pues hemos pagado un peaje muchas veces muy complicado, ¿no? Entonces, claro, te vas allí y entonces empiezas a reflexionar, ¿no? Y dices, es que claro, tenemos ahí un movidón que nos está afectando a la hora de criar, ¿no? También, entonces, claro, no sé, a mí sobre todo me parece que todas las personas que colaboraron fueron súper generosas y se lo agradecemos de manera infinita, vamos. Justo eso os quería preguntar, ¿no? Hay historias con formatos muy diferentes, yo me imagino que ahora nos estará viendo gente que aún no tiene el libro, que están tardando, ¿eh? En todos tus libros.com tenéis la librería más cercana a la que podéis acudir para tenerlo pronto en vuestras manos. Y las historias tienen formatos muy diferentes. Encontramos algunas en las que las dos personas de la pareja primero cuenta una, luego la otra, luego un conjunto, ¿no? Hay otras que tienen como una voz interna, ¿no? Que relata un poco más la visión que pueda tener de lo que podía estar pensando mi madre, ¿no? Tenemos ahí como formatos muy, muy diferentes. Y en este libro, entonces, encontramos que la diversidad no está solo en la narrativa que nos cuentan, ¿verdad? Que efectivamente hay historias muy diferentes, como digo, ¿no? Empezamos el libro con maternidades no concluidas, ¿no? Pero que tienen también ahí todo su significado y todo su peso ahí. Y tenemos también diferentes desenlaces, ¿no? Pues historias de éxito, historias de éxito con ciertas sombras, ¿no? Historias de dolor, eso, desenlaces muy diferentes. ¿Qué consignas les disteis a las autoras? Bueno, yo creo que, fíjate, lo que queríamos era hacer un libro que no fuera así como un tocho académico, ¿no? Que, bueno, alguno hay ya y es súper interesante y está muy bien, ¿no? Pero lo que queríamos era más un libro que fuera cercano, que fuera más de una lectura así, que pudiera llegar a todo el mundo y que la gente realmente se pudiera sentir como, bueno, apelada, ¿no? O incluida, ¿no? O sea, que fueran historias de vida, eso, que son nuestras vidas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, le dijimos a la gente que escribiera lo que quisiera, que compartiera lo que quisiera y como quisiera, porque una idea era, no solo que hablamos de maternidades queer, ¿no? De estos contenidos, sino que el formato fuera también muy queer, en el sentido de, oye, si quieres pintar, si quieres un cuento, si quieres un relato que sea corto, largo, o una cosa más tipo ensayo que hay alguno también, ¿no? Que tiene sus referencias al final y todo, sí, sí. Exacto, sí, como por ejemplo el de June Fernández o el de esta compañera activista argentina, María Luisa Peralta, quizás estos son los que tienen un corte así más ensayístico, ¿no? Pero también están hablando de ellas, ¿eh? Entonces aquí eso, dejamos mucha libertad, ¿no? Porque esa era la idea. Y fue muy interesante, como decíamos antes, lo de las idas y venidas con las coautoras, ¿no? Que, por cierto, a mí me encantaría que en algún momento las mencionemos. No sé, Tatiana, si quieres leer su el libro. Sí, totalmente, sí, sí, me encantaría. Sí, sí, voy a ello, si os parece. Entonces empezamos con, bueno, el título del relato se llama Berta y es a cargo de Mercedes Sánchez Sainz. Luego tenemos el de June Fernández, que lo ha titulado La maternidad bollo, este me encanta el título. La maternidad bollo airea armarios, y luego entre paréntesis nos dice y nos encierra en algún otro. Es muy interesante el ver esas relaciones con la familia de origen ahí, ¿no? Susana Cañete hormonando me espero, que yo creo que todas las que hemos pasado desde fuera o desde dentro del estar gestando, hemos pasado por esos pinchazos. Yo tengo el recuerdo de mi mujer que no podía soportar ver la aguja y estar en el pasillo diciéndome, ya, ya. Y yo, no, espera, aún no. Y al cabo de 30 segundos, pero ya, y yo, no, es que yo tampoco me atrevo. Y luego esa beta espera, bueno, la beta espera que todas las que hemos estado en estos procesos sabemos lo que es. Luego está María Luisa Peralta, que como bien decías, es más ensayo con unas referencias bibliográficas ahí, a pesar de que habla también desde su experiencia. Y es biología, biologicismo, tensiones en torno a las maternidades lésbicas y el uso de tecnologías reproductivas. Y no sé si es en este o es en otro, pero nos da datos muy, muy curiosos como el de qué decisiones hay que tomar, ¿no? O qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno se somete a una técnica ropa, ¿no? O cómo en algunos sitios incluso se sugería que fuera el hermano de la donante la que donara el esperma, con los consiguientes luego riesgos que podía haber a nivel de formar, bueno, a nivel de filiación luego, ¿no? Luego tenemos a Raquel Díaz Valle y Olga Constanza, educadas para ser madres hetero. Y precisamente nos hablan de eso, de cómo, que yo creo que muchas hemos pasado también por eso, ¿no? De nuestros referentes han sido muy heteronormativos y de alguna manera te metes tú también en esa vorágine, ¿no? Y entonces ellas nos cuentan un poco eso, ¿no? De cómo me sitúo yo siendo la madre gestante, cómo me sitúo yo siendo la madre que no ha gestado, pero que quiero estar ahí participando. Y entonces, ¿no? Ese juego de cintura que una teóricamente podría tenerlo muy claro, pero que luego cuando estás ahí con las hormonas a tope, o si las hormonas a tope, pero viendo el sufrimiento también ahí, pues es difícil de masticar, ¿no? Luego Vero Ferrari hace mi madre, yo madre, mi hija, y entonces nos va paseando un poco por diferentes pensamientos que podría tener su madre, que podría tener ella desde la posición de madre, y que posicionamiento de algún modo puede tener su hija, ¿no? Luego Mercé Falguera Ríos nos habla de Madre y lesbiana, un camino en construcción, que si no voy mal, Mercé Falguera realizó su tesis doctoral precisamente sobre maternidades bolleras, ¿no? Y de alguna manera pues tuvo mucho contacto también con otras madres que estaban pasando por situaciones o parecidas o muy diferentes, ¿no? Que eso es lo que tienen las maternidades queer. Luego tenemos a Belolit y su título es Cuando lo político se convierte en personal. Todas tenemos eso de que lo personal es político, pues aquí vamos un poco al revés, ¿no? Cuando lo político se convierte en personal. Luego tenemos a Linda Davis con la maternidad subversiva de las trabajadoras sexuales, ¿sí? Que nos interpela un poco en eso y qué sucede cuando hay esas interseccionalidades, ¿no? De estoy maternando pero a la vez soy trabajadora sexual. Silvia Tostado se titula Madres y punto, ¿no? Es así como muy categórico. Rocío L. Bardagí nos habla de poliamor y relaciones abiertas. La maternidad será siempre nuestra. Y nos cuenta, desde mi humilde opinión, es como que pone todos sus intestinos encima de la mesa, se vacía, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, con el corazón en la mano nos cuenta todo lo que a priori una podría tener en mente en su imaginario de lo que podría ser o no una relación poliamorosa y un maternar en tribu, ¿no? Y cómo luego eso tiene sus dificultades en el día a día con cosas muy sencillas, ¿no? Como ir a recogerle al cole o tener alguna decisión a nivel médico, ¿no? Por ejemplo, Saida García Casuso nos habla de Madre, pero menos. Alicia Ramos termina con Incondicionalmente. Y luego ya tenemos unas notas biográficas de las autoras y con eso termina la compilación. No sé si Eva, Gracia, las dos, alguna, si queréis hacer algún comentario de cómo engarzasteis este esqueleto, ¿no? Porque estoy segura de que no tuvo que ser fácil, pero conseguisteis dotar de cierto hilo conductor, ¿no? Para poder ir leyendo todos los relatos desde esa maternidad inconclusa hasta Alicia Ramos, ¿no? Y el transitar desde ser una mujer trans. Sobre todo tuvimos esa sensación de tener que hacer el ejercicio de que fuese como ameno, ¿no? O sea, de que no fuese, pues estas son más teóricas tal, sino mucho más que fuese como, bueno, una te lleva a un lado, otra te lleva a otro, otra te va, ¿sabes? Y como que también eso hace que puedas descansar un poco, ¿no? O sea, es decir, que cuando tú lees un texto que es, por ejemplo, el de Merce, ¿no? Que está el de Berta, a mí me parece una pasada, ¿no? O sea, de contar eso y además cuando estamos hablando de no maternidad, ¿no? Bueno, eso te remueve y te lleva a otro, ¿no? Y ese otro, pues tiene, o sea, tiene como otra, te da como una de cal y otra de arena, ¿no? Y luego cuando ya tienes más vivenciales te metes en algo mucho, un marco mucho más teórico, ¿no? Y entonces fuimos haciendo un poquito eso. ¿Qué te parece este? ¿Y cómo te tal? Bueno, está buscado que sea así. Y luego el de Alicia Ramos es que, no sé, a mí Alicia Ramos es que soy muy fan de su escritura, ¿no? O sea, yo le dije, el día que escribas un libro yo lo leo, ¿sabes? O sea, me da igual lo que escribas, yo lo voy a leer y de hecho ha escrito un libro que es el último bandido, creo que se llama el último bandido que yo sepa, creo que se llama, y que es una edición muy pequeña y yo no lo tengo, pero es que estoy deseando leerlo porque es que, además, Alicia nos mandó un texto, un texto anterior y fue un texto que fue delicioso, pero de esto que lo lees y dices, hostia, qué bien escribes, tía, ¿sabes? O sea, qué gusto da, disfrutas, pero no nos servía. No nos servía y, de hecho, yo me encontré con ella en Barcelona y nos vimos y me dice, no me digas nada, que ya sé lo que me vas a decir, que esto no es, ¿no? Y yo, bueno, tú verás, chica, o sea, yo creo que es un libro que se va a llamar Maternidades. Me dice, vale, 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 lo voy a hacer. Digo, si no quieres, o sea, si no te ves, no lo hagas, ¿no? O sea, pero creo que puede ser una oportunidad, ¿no? De también, de la forma tan bonita en la que lo haces poner eso, ¿no? Y entonces dijo, lo voy a hacer, ¿no? O sea, lo voy a hacer. Era justo antes de actuar y dije, joder, Alicia, qué gusto da, ¿no? Pero hay muchas, bueno, son idas y venidas, así. A mí es que me gustan todos los textos. Me parece que bueno que cada uno en su justa medida, en su brutal, son joyitas, ¿no? Está claro que yo quiero mucho a Merce, pues claro, me encanta su texto y le agradezco muchísimo, pero luego al final tienes una relación. Por ejemplo, el otro día decía Linda en una publicación de Facebook que agradecía a la gente que a las trabajadoras sexuales les diésemos un lugar, ¿no? Y que a lo mejor eran personas que no tenían la formación que se supone que se tiene que tener para escribir y que como que era una oportunidad. Pero, perdona, Linda, pero la oportunidad nos la das tú. Nos la das tú a nosotras. Nos la das tú, ¿no? De poder conocer, o sea, cómo vives eso, de qué forma tan loba, tan animal, tan bestia, tan bonita, ¿no? Y es como, tía, o sea, es un lujazo poderte tener, ¿no? Pero bueno. Sí, yo quería añadir a esto que decía Eva, que cuando nos planteamos cómo armar el libro, ¿no? Empezamos pensando en, bueno, fíjate, esto de las no maternidades, ¿no? O sea, todos los procesos que muchas veces son verdaderos calvarios, calvarios, ¿no? De, pues esto de la inseminación, ¿no? Las fibras, no sé, o si recurres a un amigo, cómo haces, o al banco de semen, no sé, que te vas dejando o el dinero o la energía o entras en la sanidad pública o no entras, dependiendo de dónde vivas. Entonces pensamos, bueno, por aquí tiene que arrancar de alguna manera, ¿no? Y esos son los primeros capítulos, pero luego fuimos pensando en quién es de la gente cercana o gente que nos iban comentando, habían vivido y querían escribir sobre esto, ¿no? Pero luego, fíjate, nos llevaba todo esto a la biología, ¿no? Y de ahí que haya este capítulo sobre la biología. Al mismo tiempo, nos pasó como, por ejemplo, un tema que, claro, que nos recorría constantemente, era cuando decides ser madre o negocias, quién se va a quedar embarazada o quién desea hacerlo más. Bueno, cómo empiezan a cambiar un poco las relaciones con las familias de origen, ¿no? Era mi siguiente pregunta. Sí, qué perfecto. Este es total. Las familias nuestras elegidas, ¿no? Nuestras amistades, nuestras redes, ¿no? Y la familia de origen. Y aquí hay un texto que es el de Merset Falguera en el que habla del rechazo de su familia. Y este es un texto que yo creo que, hablando un poco de lo que decíamos antes de la generosidad, ¿no? Hay que echarle también valentía para decir, bueno, voy a hablar de mí, pero voy a hacerlo por todas mis compañeras. O sea, este es un texto de enuncia, como muchos de los que hay aquí. Tenemos muchos elementos que, claro, giran en torno a esta cuestión de lo personal es político. Y esta era la dificultad un poco, de hasta dónde quieres contar tú de tu vida. Y al final dices, mira, lo voy a contar por si le sirve a otras en clave de denuncia, ¿no? Porque, claro, no es agradable decir, jo, que tu familia te está rechazando por ser bollera, ¿no? Entonces, este es otro texto que también es clave, ¿no? Y luego, bueno, como has recorrido el índice, ¿no? Lo que decía también Eva, ¿no? Está una linda que es trabajadora sexual, Bel, que es mamá de un chico adolescente trans, ¿no? Que también nos planteábamos esto, ¿no? La maternidad queer quizás puede ser que tú eres bollera, ¿no? Cis o trans. Puede ser que estás criando a una persona que no es cis o que no es hetero, ¿no? O sea, nosotras pensamos las maternidades queer como maternidades no heteronormativas. Y esto nos ampliaba un montón, ¿no? No solo nos queríamos ampliar la cuestión geográfica que también tenemos a una compañera que es Vero, que es peruana, a Linda, que también es una mujer migrada, ¿no? A María Luisa, que es argentina, sino que también decíamos, oye, esto, necesitamos abrir cuanto más mejor. Vamos a hablar de maternidades en plural, ¿no? Y luego creo que, por ejemplo, la cuestión del poliamor, que no hablamos nada de esto, muy poquito, ¿no? Las relaciones abiertas, el poliamor, y cómo nos hacen otra vez salir del armario, ¿no? Y volver a contar, ¿no? Y todo lo que supone el poliamor o las relaciones abiertas cuando estás criando, que también... Esto lo cuenta fenomenal Rocío, ¿no? Y como decías tú, Rocío pone también toda la carne en la asadora y dice, aquí está, esto es, ¿no? Lo que nos está sucediendo, ¿no? Claro, porque eso es lo que falta. Gracias, encuentro yo. Para mí, Eva y Gracia, el libro este, su mayor valor es esto, ¿no? El abrirte en canal. Tantas mujeres diferentes, atravesadas por interseccionalidades tan variadas, ¿no? Como, pues eso, la migración, el hecho de si estoy en trabajo sexual o no, el hecho de si mi familia de origen me rechaza o no, y cómo me enfrento yo a eso, ¿no? Y yo creo que todas las que maternamos de alguna manera en esta maternidad queer, yo, por lo menos, he ido asintiendo mucho, ¿sabes? Cuando me leí el libro por primera vez, era como, no sé, me emocioné mucho, lloraba mucho, era como felicidad absoluta de verte reflejada en tantos trocitos pequeñitos, ¿no? Porque ya te digo, desde la beta espera y desde el, pues, esta vez no ha podido ser y yo me pensaba que sí que sería, ¿no? Que dice una, pues yo monté una fiesta del nacimiento, ¿no? De la fertilidad y qué me hubiera dicho a mí que hubiera tenido luego tantas inseminaciones y tantas idas y venidas, ¿no? Y pone de manifiesto muchas dificultades que parece como que va a quedar mal decirla, ¿sabes? Y esto me parece súper importante porque cuando hablan de, pues yo quiero, siento que mi mujer quiere ocupar este lugar y yo estoy sintiendo que no estoy gestionando bien esto, el poderlo decir, me parece una valentía, de un coraje y de una generosidad brutales y creo, estoy convencida de que esto ayuda a un montón de mujeres a poder decir, ok, no hay una sola manera, ¿no? De hacer, entonces cada una tiene que poder encontrar la suya desde esa sinceridad y desde ese mirarte a ti misma, ¿no? Y poder leerte con todas esas idas y venidas, ¿no? Claro, porque fíjate, el libro habla de un montón de cosas, a mí me ha pasado hace unos días, ¿no? Que me preguntaba una compañera periodista por, bueno, si quería contar mi experiencia con el tema de que tuvimos que casarnos para afiliar a nuestras hijas, ¿no? Y justo, bueno, me pilló en ese momento en concreto con mucho trabajo, un poco así saturada de cosas y al final le dije, mira, si quieres te paso contactos para que preguntes. Le pasé, de hecho, un artículo que escribí con Merced Falguera, ¿no? Así casi más académico, pero que tenía, tiene muchas entrevistas y muchas historias de vida que le ha sido muy útil y reconozco que me vi otra vez un poco en la encrucijada que nos planteábamos con el libro, ¿no? De cuándo cuentas y cuándo no cuentas o hasta dónde quieres contar y hasta dónde no porque es que realmente son situaciones que para nosotras han sido a veces dolorosas, han sido violentas, ¿no? Esto de tener que casarnos, yo lo viví como una situación violenta, ¿no? O encima era como que no llegamos, que no llegamos, que si nacen antes de que nos casemos, o sea, ese estrés es que nos sobraba, ¿sabes? Y además yo personalmente no me habría casado, ¿no? Por una cuestión ideológica. Entonces, no sé, pero os lo cuento porque justo hace unos días me he visto en esta, ¿no? Otra vez de cuento, no cuento, no sé si quiero que salga en un periódico, porque son nuestras vidas al final, ¿no? Y esto es, ¿no? La cosa que yo decía antes, lo de lo personal es político y que al final lo contamos por, pues claro, no por hablarte de nosotras, que a veces no es fácil, sino por denunciarlo, ¿no? Y porque sirva para otras, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que consigue el libro, ¿no? Además, fíjate, justo ahora que estamos en esta época en la que precisamente todo lo queer está siendo súper denostado, ¿no? Una cosa es que hagamos una crítica al término queer como blanco, académico, anglosajón. Otra cosa es que bombardeemos contra todo lo queer o contra estos incluso usos de lo queer que decimos T-U-I-R, ¿no? Como trayéndonoslo a nuestro contexto. Y este no es un libro de teoría queer. Este es un libro de vidas que se desvían de las normas sexogenéricas, ¿no? Que nos estamos desviando de ese guión que es la heteronormatividad. Este es un ejemplo de vidas queer, ¿no? De maternidades queer. Y creo que es una buena... No sé, es algo como muy bueno para contraponer ahora este debate o a este sector feminista que está bombardeando contra todo lo queer, ¿no? Como si la teoría queer es una cosa, una abstracción, ¿no? Como si fuera... Bueno, lo que demuestran es que no saben lo que es. Ya está. Claro, la cosa es... Como no saben de lo que estás hablando pues atacas. Pues muy bien, chica. No pasa nada. O chico... A mí me pasaba una cosa y es que... Había veces que pensaba ostras, es que voy a poner en un libro cosas que mi hijo todavía no puede entender. Voy a hablar cosas de él que no le puedo explicar. Y me parecía un poco como... Como... Decir, ostras, ¿cómo hago eso al Jan, no? O sea... Porque al final quien lea un libro sabe más cosas de él que él mismo, ¿no? Y era un poco su intimidad. Entonces, había una parte de decir, bueno, tengo que regular eso, ¿no? Tengo que regular para cuidarle también, ¿no? Porque... Porque sí, soy activista, pero en esa cosa de proteger a mi hijo lo tenía claro, ¿no? Y entonces había veces que era, vale, tengo que contar y está muy bien, pero... Pero bueno, pero... Sabiendo que estoy hablando de una persona que está implicada que en ese momento tenía tres años, tres años y medio y que ya, o sea, que para esos tres años y medio siempre se le ha hablado las cosas como son, nunca se le ha ocultado nada, pero que hay cosas que no puede entender con tres años y medio, ahora ya con seis sí. Bueno, entonces, claro, a mí me costaba, me tenía ese punto de decir, bueno, estás hablando de la vida de una persona, ¿no? Y la vas a poner ahí, ¿no? Claro, ¿dónde acaba tu propia exposición y empieza la de tu hija, ¿no? Claro, para mí era importante medir eso también un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la pistola, lo que contaba de la pistola, para mí me removió mucho, ¿no? Pero me removió mucho... ¿Puedes contarlo? Sí. Yo pensaba, digo, yo me he leído el libro y sé perfectamente a lo que te refieres, pero igual, gente que aún no, ¿no? Bueno, de hecho, hubo un momento en el que pensábamos que podría estar esa pistola que existe, o sea, que todavía existe, está por casa, podría aparecer en la portada del libro. ¿La portada del libro? Podría haber sido, porque claro, era una pistola que está totalmente pegada, con cinta, con cinta aislante, además de yo creo que... Pero continúa la pistola en casa. La pistola continúa y yo creo que la tendré siempre, o sea, porque esa pistola me recuerda muchas cosas de mí misma que no quiero, ¿no? Lo que pasó es que un día que íbamos con prisas, íbamos a comer a casa de mi suegra, entonces era como vísteteo, no sé qué, saca al perro, no sé cuántos, y Jan tenía unas pistolas que le habían regalado y no queríamos pistolas porque la agresividad, porque no sé qué, no sé cuántos, porque no nos gusta, porque no somos antivelicistas, no sé qué, no sé cuántos, tal, y en eso que el niño nos iba dando pa, 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 y yo, Jan, por favor, deja la pistola, no sé qué, Jan, por favor, en un momento determinado cojo la pistola y digo, ya está bien, pa, tiro la pistola, rompo la pistola. Entonces, claro, dices, más agresivo que este, o sea, ¿de dónde te ha salido a ti esto, chica, sabes? Bueno, claro, o sea, me ha salido de mi masculinidad tóxica que yo he aprendido, que me he defendido a hostias, ¿sí, no? Entonces, claro, al final te das cuenta de que lo que has hecho es terrible, ¿no? O sea, tú ves al niño que está espantado, a tu mujer que dice, tú estás fatalísima de lo tuyo, y entonces yo digo, tranquilo, que esto lo arreglo y empiezo ahí a ponerle cinta aislante a la pistola intentar que funcione cinta aislante la pistola y la pistola sigue, ¿no? Entonces es eso que al final tú dices, a ver, educar es súper complicado, súper complicado y tú tienes detrás muchas cosas que hasta que no las pones en práctica tú puedes tener mucha teoría, tú puedes ser no sé qué, pero que en un momento de estrés te salen un montón de cosas de tu infancia en donde tú, pues a lo mejor has visto determinadas formas de actuar y que te ha salido y entonces dices, ostras, es que esto es un peligro, o sea, es que yo soy un peligro para mi hijo si no me reviso, ¿no? Me tengo que revisar constantemente, o sea, que no solamente yo tengo que deconstruir la maternidad por lo de afuera, sino también por lo de dentro, por lo mío, lo que a mí me sale, ¿no? y fue muy, o sea, fue catártico, hay una catarsis, no hay ese momento, pero bueno, y la pistola sí sigue por aquí, sí, sí. Esto, Eva, es maravilloso que lo cuentes y te agradezco mucho que lo pongas aquí encima de la mesa en directo, ¿no? Forma parte, yo creo, de esas incoherencias que van asociadas a cualquier maternaje, ¿no? Cualquier maternidad y me atrevería a decir incluso de los heteros, ¿no? De las personas que son heteros creo que también deben tener muchas incongruencias. Mirad, yo tenía una y la sigo teniendo todavía porque claro, somos incoherentes, ¿no? ¿Sabéis esto de la hipersexualización de la infancia, de las niñas, ¿no? Entonces yo me esforcé muy mucho en que la niña pues no llevara nada rosa, ¿no? Que, bueno, intentar ahí batallar ahí, evidentemente, ¿no? Ley de Murphy pues a la niña adoraba todo lo que fuera brilli, brilli, rosa, estrellita, ¿sí? Cuanto más intentaba yo el verde, más intentaba ya el rosa, ¿no? Y entonces llegó el momento este típico de, ay, ¿me puedo pintar las uñas? Y yo, tienes siete años ahora, en aquel momento igual tenía cuatro y medio, cinco, y entonces yo le hice un speech como buenamente pude, ¿no? De, mira, no, porque tú tienes cinco, pues cuando tengas quince o dieciocho, pues esto ya lo hablamos y tal, ¿no? Y yo toda convencida en mi discurso, entonces llega mi mejor amiga con su hijo de tres años, con las uñas pintadas de rojo y ella como muy orgullosa, ¿no? Me decía, mira, se ha querido pintar las uñas, ¿no? Y claro, era como, qué guay que un niño que ya está escolarizado, que está en, ¿no? Que ya está con toda esa socialización secundaria tan dura, ¿no? Que se quiera pintar las uñas de rojo, que quiere ir al cole, ¿no? Qué empoderante. Y ahí pensé, ¿y qué hipócrita eres tú, ¿no? Quiero decir, o sea, ¿dónde acaba, no? Es una incoherencia como la copa de un tino, pero ahí estoy yo con mis incoherencias, ¿no? Supongo que se trata un poco de eso, ¿no? De asumir que tenemos incoherencias y poderlas detectar, ¿no? En esos momentos como con la pistola o como Gracia decía también en el diálogo, Que alguna vez, ¿no? Pocas, pero alguna vez pues acaba soltando un grito que no debería, ¿no? No sé si Gracia quieres. Sí, yo me estaba acordando cuando contaba a Eva esto de la pistola. Oye, y gracias Tatiana también por compartir ahora tú lo del brilli brilli. Qué guay. Es que es una incoherencia importante, Yo estoy ahora también en el momento de unicornios, brilli brilli, sirenas y rosas y estoy pensando, bueno, pues ya está. Pues lo raro sería que una personita que la han colocado en el lugar de niña, en el cole, no quisiera unicornios brilli brillis y rosas porque es que está todo apunta hacia ellos. lo raro sería que no estuvieran diciendo quiero un unicornio, ¿no? Pero yo creo que, bueno, lo que decía de la pistola de Eva que me acuerdo que en la primera grabación aquella que hicimos en aquella cafetería llevábamos un buen rato hablando y no sé cómo Eva me empezó a contar la historia de la pistola y yo le dije ¿te parece que empecemos a grabar por aquí? porque me pareció en aquel momento que la historia de la pistola condensaba un montón de cosas. Yo como en ese caso la persona que, la interlocutora dije uy, aquí está un mogollón porque, claro, no era solo nuestra propia socialización, nuestra infancia, nuestra relación con nuestras familias, ¿no? Cómo hemos gestionado un montón de hostilidades también muchas veces siendo bolleras en un montón de espacios, ¿no? Y si todo eso llega, claro, tú eres esa persona que llegas y empiezas a criar, a educar, ¿no? A cuidar y claro, vas con tu propio bagaje y tu propia mochila, claro, ¿no? Y en este sentido creo que a veces fíjate, se nos exige las parejas del mismo sexo, ¿no? Muchas veces como casi como esta cosa de la excelencia, tenemos que ser mariperfectas y es como, mira, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Esto por una parte y lo hacemos lo mejor que podemos y hasta donde podemos, ¿no? Aquí nadie es perfecta, es como la exigencia que hay muchas veces a las mujeres en el espacio público, ¿no? Una vez que llegas que tienes que ser lo más de lo más. Bueno, mira, pues es cierto que para que una mujer llegue a determinados espacios tiene que ser lo más de lo más, pero que se nos exige siempre esto de la excelencia, ¿no? Y creo que a nosotras es una manera como casi como de perdonarnos un poco la vida, ¿no? Como de, bueno, venga, desbollera, estás maternando, pero, bueno, venga, pues eso, tienes que hacerlo fenomenal. Bueno, pues también somos de carne y hueso, ¿no? Y luego, por otra parte, creo que a nosotras nos pasa también que tenemos un plus de dificultades muchas veces y de hostilidades y de violencias por ser diferentes, ¿no? Y esto creo que también, claro, va sumando, ¿no? Va sumando a, bueno, pues a nuestras propias experiencias de vidas y a veces a, joe, lo que nos va pasando, ¿no? Que las crianzas son duras, nos transforma mucho la vida y por supuesto que son maravillosas también, pero que tenemos que hacer frente a muchas cosas, ¿no? Y esto, y esto es muchas ocasiones duro, por eso yo creo que es tan importante cosas como estas que estamos conversando, ¿no? Que puede participar la gente, no sé, este libro es una excusa para esta conversación, ¿no? Y para tantas otras, ¿no? Porque creo que todavía tenemos mucha, mucha batalla, ¿no? Y... Totalmente, totalmente. De hecho, Claudia ahora nos comentaba en redes sociales que prohibir no es siempre la respuesta y no, por supuesto que no, ¿no? Pero forma parte de esas incoherencias en las que una trata de hacer, ¿no? Su mejor, su mejor versión de madre y al final pues acaba metiendo la pata hasta el fondo más de una, más de dos y más de diez veces, ¿no? Y me parece súper importante eso que decías, Gracia, de permitirnos, ¿no? De... Ni tenemos que estar haciendo pedagogía social todo el día, ¿no? Y cuando nos llama algún periodista pues poder decir, oye, mira, pues hoy no, pues hoy no me apetece abrirme y no me apetece que mañana salga esto en el país en portada, gracias. El permitirnos también el no, porque parece que tenemos que llevarse la capa de visibilidad y de soy bollera y sí, y lo hacemos, yo creo que lo hacemos y también hay una parte de responsabilidad para con nuestras hijes y para con las generaciones futuras, ¿no? Y tenemos que poder ir haciendo camino porque yo no sé si tú o Eva os habéis encontrado con esto, pero ese momento de llegar al centro educativo porque tú en el libro todavía estabas en Escoleta 03, pero decías, ya veremos a ver cuando entre en el nuevo centro educativo, ¿no? Yo todavía no he conseguido que la agenda escolar de la niña ponga mamá, papá, mamá, papá, o progenitor, barra A. No, no, pone padre y madre. Es la agenda que es de la asociación de madres y padres, ¿no? Entonces es como, tendría que ser fácil, ya no hablamos de los libros de texto porque yo no sé si los vuestros están más modernizados que los nuestros, pero desde luego muy pocos referentes tienen, ¿no? Bueno, y es que además cuando tú te planteas en un centro educativo, vale, somos dos mamás, pero es que además hay otras familias que quedan fuera, ¿no? O sea, es decir, cuando pone papá, mamá, ¿qué pasa con esa abuela que está criando? Porque yo soy profesora en un instituto y la mayor, o sea, tengo familias que es que no hay ni una que represente la familia típica que sale en los libros de texto. Es que no hay, vamos, es que hay una, dos, son la excepción. ¿Qué pasa con esa abuela que asume la crianza de un niño o de dos? ¿Qué pasa con ese chaval que ha venido en patera? ¿Qué pasa? Porque yo tengo ese alumno en clase y ese alumno tiene una agenda, ¿sabes? O sea, y tiene que firmar permisos y todo eso se tiene que hacer de una forma donde todo el mundo se sienta bien y que esa agenda y esos formularios sean inclusivos no va a hacer de menos a una familia heterosexual nunca jamás en la vida. Nunca. ¿Debe ser eso lo que pasa, Eva? ¿Crees que está ahí el punto? ¿Que se sientan amenazados? Sí, es una cuestión de privilegios. Yo creo que es una cuestión de una pérdida de privilegios y tú dices, no, hay fórmulas para hacerlo de otra manera. Si tú pones persona responsable y luego pones, por ejemplo, en mi centro educativo lo hemos cambiado porque tenemos una tutoría LGTBI de género. Qué bueno. Entonces, lo hemos puesto en marcha y entonces hemos cambiado esos formularios. Entonces, pones persona a cargo y al lado pone en relación con el menor o con la menor. Entonces, con eso, ya sabes, pones fulanito y es su tutor legal o es la abuela o es no sé qué o es persona, ¿sabes? No pasa nada. Entonces, eso no le quita ningún privilegio ni le está dejando ni hay el borrado de la familia heteronormativa. No existe el borrado de la familia heteronormativa que es como que existe ese miedo, ¿no? Y yo creo que además, por una cosa que decías antes, o sea, yo creo que este libro puede ayudar a todas las maternidades y paternidades porque la sociedad a mí me marca mucho pero a una pareja heterosexual también le marca mucho. Totalmente. Y entonces, si tú lees que hay otro tipo de fórmulas para poder llevar esa maternidad, esta paternidad, esta maternidad, con lo que queramos llamar, te vas a relajar mucho más. O sea, te va a servir también, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que no es solo, o sea, es verdad que tiene un target de mercado clarísimo, pero yo realmente creo que le podría servir a cualquier persona. ¿Qué podríamos hacer para que en los libros de texto ya empezáramos a abordar la diversidad familiar? ¿Vosotras, desde vuestro contacto con editoriales, desde vuestra experiencia como escritoras, ¿cómo creéis que tenemos que hacer este paso? No sé si hay respuesta para esta pregunta. Yo creo que una cosa que intentamos hacer en el libro que a mí la verdad es que me gustó mucho como la planteamos entonces, era pensar no solo en maternidades en plural, sino en pensar en todos esos espacios de intersección, ¿no? Espacios que compartimos con maternidades a lo mejor o paternidades heteros, ¿no? o cis, ¿no? Pero que también están intentando no sé, hacer las cosas de otra manera, ¿no? No reproducir esquemas, pues eso, ¿no? El niño, la niña, el azul, el rosa y tal, ¿no? Y creo que, no sé, es que con nuestras propias redes, nuestras amigas, ¿no? Yo tengo amigas que han decidido ser madres y están haciendo ellas sin una pareja, es que la palabra sola me parece que está así muy estipatizada, prefiero no tener... Sí, porque además no están solas, tienen toda una tribu a su alrededor, pero sí, maternidad sin pareja, sí, sí, o que están en relaciones no monógamas o que se han, no sé, intentado ser madres con, a lo mejor, pues una antigua pareja que era un chico y ahora están con una mujer, en fin, hay como muchas formas de estas maternidades queer y que además algunas son, como digo, pueden ser en parejas también heteros, familias heteros, personas heteros, pero que no están reproduciendo estos esquemas como heteropatriarcales y tal, a mí por ejemplo me gustó mucho el otro día que estábamos en una, un día de esto, el día del libro firmando libros y entonces me acerqué a la mesa de Gales y estuve con este y con otro libro y tal, bueno, se acercó una pareja que llevan a sus hijas al cole de mis peques y es una pareja hetero y se acercaron expresamente a por el libro este de maternidades queer y es que me encantó, me encantó por el gesto bonito pero además me encantó porque pensé es que es esto lo que queríamos o sea, también, no sé, como trabajar un poco y fomentar las empatías y las solidaridades y las alianzas entonces cuando pensamos en la diversidad familiar en los centros yo creo que aquí tenemos todo un reto que es que las familias diversas no son solo las nuestras son todas yo creo que es que esta es una batalla que tendríamos que dar mucho más y como decía Eva antes si tú pones en los formularios diferentes formas no estás excluyendo a nadie es al revés estás incluyendo y estás haciendo que sean cosas menos violentas entonces nadie pierde sino que esa es una cosa más inclusiva y yo creo que si pensáramos en las familias como todas diferentes pues cada cual pues eso a su manera creo que ganaríamos un montón porque si no con esta como a veces esta idea de la diversidad familiar seguimos un poco como problematizando la diversidad y además pensándola siempre como los otros y las otras fíjate lo que estábamos diciendo antes hay niños y niñas que crecen con las abuelas o que crecen con un progenitor o una progenitora o que crecen con los tíos las tías o que no tienen familia o que en fin pues que son chavalines migrantes hay un montón de realidades entonces no sé pensémoslas más desde ahí yo creo y en ese sentido pensemos también los materiales así porque es que si no creo que no salimos de este esquema de las familias normales y estas que son diversas o estas que son las otras y un apunte así un momento con el tema del rosa que comentaba una chica en el chat a mí me pasa que tengo dos personitas de cuatro años mis hijes y que las han asignado este lugar de niñas no les hemos preguntado todavía que es lo que solemos decir pero ellas ya están colocadas ahí hay una que sí que está mucho más con los unicornios el brilli brilli y el rosa y la otra está pasando un montón y yo con la del rosa y los unicornios del brilli brilli pienso pues muy bien porque le voy a decir yo que el rosa no sé yo le digo hay muchos colores estuvieron en una fase con el verde y todo tenía que ser verde y lo tenían todo verde ahora el verde se nos ha pasado y ahora hay una que está más con el rosa entonces yo pienso quizás el reto desde el punto de vista feminista queer es empoderarla desde ahí decirle pues para adelante claro que sí que esto es lo que te ha gustado de princesa pues de princesa y adelante princesa guerrera eso sí nada de princesa hay que con todos los mensajes de sumisión y tal no princesa guerrera pero princesa porque no y precisamente esta mañana me decían que se quieren pintar las uñas que alguna vez con Merce que escribe en el libro que es una tía se han pintado las uñas en casa y yo le decía bueno pues como vamos a ver a Merce pues podemos pintar las uñas es que dos niñas de la clase las llevan pintadas y yo bueno ellas ya se las han pintado alguna vez vale vale y entonces yo les he dejado que le digo y algún compañero por ejemplo pues Milos Santi algún niño no las lleva no mamá no ellas todavía no han pronunciado él no es de niños pero estamos a nada estamos a nada porque de hecho el tono verdad el tono de no mamá claro que no tienen cuatro años tienen cuatro años tienen cuatro años y la marinaria es brutal mira Jan le pasa ahora que tiene el pelo largo y está encantado de su pelo largo es rubio pero largo hay como y entonces hay un niño que ahora le está diciendo que lleva pelo de niña entonces cuando viene dice fulanito no lo dice no sé qué y yo le digo pero dile que es un antiguo o sea que es un antiguo que no está que no está para nada puesto en la modernez pero dile anda antiguo qué me estás diciendo tú que el pelo de niño pela el pelo de niña pero claro él se queda ahí un poco como diciendo tal y le empoderamos mogollón y ahora está súper feliz con el rosa y le está cogiendo mucho gusto al rosa y a veces que lleva las uñas pintadas y a veces no y a veces lleva coletas y a veces no y la historia está en que tiene todo un mundo de posibilidades ante él todo no le cerramos ninguna puerta de la misma manera que un día Batman otro día Spiderman otro día lleva pues da igual o sea es que en el juego de rol pues es en donde está y es como hijo mío todo lo tienes todo para ti o sea aquí no no te vamos a juzgar no te vamos o sea tiene unos zapatos de flamenca pues bueno normal es que molan un montón pues yo que sé lleva mejor los talcones que yo nunca los he llevado pues vale pues muy bien pues para algo le servirá en la vida pero bueno me tengo que ir porque ahora son y 29 está ahora sufriendo Eva nos deja porque tiene unas entradas que no para deforme para deforme semanal y es que yo no puedo nada más que salir corriendo a ver a estas dos maravillas sabes en el coliseu que muchísimas gracias que sepas que hasta Brasil nos ha estado escuchando y te mandaban salir es verdad es verdad que guay pues nada que sepan que seguimos todo lo que pasa en Brasil que sabemos que está siendo durísimo que sabemos cómo está yendo por allí la cosa y que nos tienen aquí para lo que necesiten para hacer alianzas y para para lo que ellas y ellas necesiten porque está siendo muy duro que muchísimas gracias muchísimas gracias Eva vete que vas a llegar tarde sí sí de verdad adiós nos quedamos aquí con gracias si le parece bien para acabar tenemos por aquí una preguntita última ya como para ir cerrando y si quieres hablamos de más cosas también ya sabe la gente que está en Facebook y en Youtube que pueden ir interactuando también con nosotras habéis publicado con la editorial Legales que lleva muchísimos años haciendo un trabajo excelente para poder visibilizar todas nuestras realidades y yo quería saber si había sido un proceso fácil de edición si había sido como un regalo o si había sido más bien un poco pesadilla porque cuando uno trabaja con una editorial pues a veces hay a veces el camino es más liso y a veces hay un poquito más de obstáculos y queríamos saber un poco cómo había sido esta experiencia pues mira en este caso la verdad es que fue súper bien o sea que las jornadas estas de Municipalismo Queer cuando nos encontramos Eva Abril y yo que bueno que ya nos conocíamos de antes yo me crucé con una de las editoras de Gales que estaba en Barcelona y le dije que tenía este proyecto en la cabeza que qué le parecía y tal y antes de ver nada o sea ni un borrador ni nada me dijo que adelante y fue luego la secuencia hasta del parque y tal viene después cuando le digo a Eva oye nos lanzamos y tal o sea que incluso antes de de que el libro estuviera escrito ya estaba el ofrecimiento de la editorial ¿no? Sí es verdad que yo también he publicado con ellas ¿no? publiqué mi tesis que ahora se ha reeditado o sea que es que llevamos unos años también de relación de encontrarnos en muchas redes y en muchos espacios ¿no? y en fin yo creo que sí que han sido facilidades por su parte ¿no? y ha sido muy fácil en realidad el trabajo de edición claro se lo dimos bastante hecho porque ahí nosotras nos trabajamos mucho los textos ¿no? hasta que realmente realmente nos gustaron ¿no? y por ejemplo la introducción ¿no? quizás me puse yo ahí un poco más pesada con el ojo no lo acabo de ver vamos a darle otra vuelta porque no sé creo que es que como no escribimos sobre cualquier cosa ¿no? esto es algo que a mí me atraviesa mucho ¿no? creo que cuando lo hacemos para mí hay una cuestión como ético-política detrás muy potente que es que tiene que estar bien ¿no? y Eva también estaba por supuesto muy ahí en el trabajo de la edición y tal ¿no? pero sí esto creo que fue un motor importante entonces es que les dimos el libro ya muy pulido en realidad ¿no? muy trabajado casi que el regalo fue para Egales ¿no? porque cuando tú eres editor o editora y te encuentras con un con un regalo como este ¿no? que te venga algo también ya preparado y embalado y listo pues eso también hace que el trabajo sea mucho más mucho más potente Eva perdóname gracias muchísimas gracias por estar hoy aquí ya sabemos que hemos tenido problemas técnicos con YouTube y que no hemos podido conectar pero ahora mismo en cuanto acabemos de grabar se va a editar bueno se va a procesar y se va a subir en breve a YouTube y también quedará colgado en las redes sociales de Facebook de la Federación Estatal también queríamos recordaros que mañana vamos a continuar a las seis y media en Facebook también con el coloquio sobre sexualidad y salud lésbica vamos a hablar de salud lésbica no solamente a nivel de salud sexual sino también a nivel de salud mental y vamos a estar con María Torre de Arseróticas María Torre con Lola Ferreiro con Aleida Castro Viera y luego también nos va a acompañar la ilustradora Nazaret y va a moderar esta mesa pues nuestra fantástica Noelia de nos mesmas desde Galicia con mucho cariño estamos convencidas y no sé gracias si hay algo más que quieras decir algo que se te ha quedado en el tintero y que digas quiero decir esto pues nada oye que muchísimas gracias por la invitación que como comentábamos antes el libro salió el año pasado y le cogió todo el momento este del confinamiento entonces bueno solamente hemos podido hacer presentaciones online que bueno pues algo algo es algo y facilita que quizás que más gente también lo escuche ¿no? y bueno ahora vamos también a presentarlo ahora en mayo en Iruña en Pamplona ¿tenéis fechas ya? pues es mediados de mediados de mayo vamos que si queréis incluso os lo puedo rápidamente mirar claro ya sé que la gente que está por la península y lo tiene más fácil ¿no? que nosotros desde Benamix estamos en Mallorca y siempre tenemos ahí el charquito en medio pero bueno tú ya sabes que vendrás a la isla ojalá ojalá vendrás estamos convencidas mira lo presentamos el 13 de mayo en Pamplona en Iruña y lo vamos a presentar también además estas dos van a ser presenciales van a ser las dos primeras por eso digo que vamos a hacer el 27 de mayo lo presentamos también en el centro LGTBI de Barcelona estas son dos así que bueno estamos contentas porque como os comentaba que nos ha coincidido con todo este tema de la pandemia y tal pero que os agradezco muchísimo al grupo de políticas lésbicas de la federación a Cristina y a ti Tatiana por esta lectura tan atenta y tan no sé también tan chula que haces es que soy muy fan soy muy fan vuestra ya te lo he dicho antes y te lo voy a decir ahora también en directo me dais mucha envidia me hubiera encantado participar en esta compilación hacerla yo no lo sé editarla algo porque la verdad que es un es un trabajo buenísimo nos comentan también que bueno que estamos recibiendo felicitaciones y enhorabuena por la visibilidad de este acto y de la segunda edición del Visible Fest y también nos preguntan antes de irnos por libros de texto que incluyan diversidad familiar yo en particular no conozco ninguna editorial que sí que tenga algún libro a nivel de primaria de sociales de no sé que digas este sí me gusta no sé si tú tienes alguno porque de cuentos sí que sí que hay y ya haremos ¿no? diferentes entidades sí que han ido trabajando en esto y a nivel de cuentos infantiles sí que hay más empieza a haber más material ¿no? pero a nivel de libros de texto yo no conozco yo no sé si tú pues fíjate que claro estoy pensando que ahora yo que soy profesor en la facultad de educación desde hace ya unos cuantos años he visto en estos últimos años como vamos teniendo muchos más materiales ¿no? para trabajar en infantil en primaria y en secundaria realmente yo empecé la facultad en 2007 y en los últimos años hemos visto ya no hay excusa para no trabajar con estos no no eso clarísimamente lo que yo creo que nos deben referir a ¿sabes? si algún editorial en concreto tiene libros libros de texto tal cual porque materiales es evidente que sí que afortunadamente las entidades estamos haciendo mucho trabajo en eso tanto elaborando los materiales como haciendo talleres con los chavales buena pregunta libros de texto tal cual la verdad es que así según me preguntáis yo creo que no ahí nuestra labor está desde luego en presionar a las editoriales que son estas grandes empresas que son al final las que las que venden los libros de texto en gran medida presionarlas para que realmente estos contenidos estén es que no pueden no estar no 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 sé igual que hay que seguir como tuneando entre comillas muchas canciones muchos materiales yo lo estoy viendo ahora con mis peques yo creo que que los libros de texto tienen que estar mucho más atravesados por todas estas cuestiones y además no vale con incluir simplemente un tema o una cuestión así puntual no no es que cuando hablamos de de una esto de 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 atravesar todo el libro claro es que es literal es que realmente tiene que contagiar y aquí yo fíjate no es cierto que no sé si hay alguna alguna editorial como tal pero sí que por ejemplo hay un montón ya de propuestas de incluso enseñas matemáticas los ejemplos que puedes poner pueden tener que ver con mira pues dos mamás van a hacer la compra y entonces ¿no? o sea ¿cómo vamos permeando las realidades de hasta los enunciados de los problemas ¿no? exactamente es que está ahí claro es que va por ahí la cosa porque si no siempre vamos a estar ahí como esos como reducidas a eso la cosa puntual cuasi exótica a veces ¿no? de bueno hoy vamos a hablar de estas otras familias no, no es que estas otras familias estamos vivimos en el día a día de la escuela ¿no? y lo que queremos es estar incluidas ahí y formar parte de esa realidad que cuando abra el libro de texto puedan ver esto ¿no? de dos mamás han ido a hacer la compra ¿no? y han comprado tres manzanas y dos peras y cuántas tienen la respuesta sana botella no bueno muchísimas gracias por estar aquí hoy Eva nos verá estoy segura de que luego va a haber estos 20 minutos que se ha perdido muchísimas gracias también por estar hoy aquí nos están felicitando también desde Argentina así que bueno veo que las redes de federación llegan a muchas partes del mundo y bueno ya dejaremos subida este vídeo para que todas aquellas personas que no han podido estar hoy que nos consta que son unas cuantas que a las seis y media pues justo no podían pero que estoy segura de que podrán disfrutarlo luego sin más dilación sí que os recuerdo de esto que mañana a las seis y media en nuestro Facebook a las seis y media el coloquio de sexualidad y salud lésbica a cargo otra vez del grupo de políticas lésbicas y cerraremos con esto el visible fest de 2021 y ya está y lo dejamos aquí muchísimas gracias buenas noches y que vaya muy bien buena semana un placer y lo dejamos aquí un placer